hola qué tal chicas bellas bienvenidas a mi canal un canal donde hablamos del maquillaje del cuidado de la piel y dispositivos anti envejecimiento para vernos más bellas si eso te interesa te invito a que te suscribas el día de hoy voy a contestar una pregunta que me envió una de ustedes que hacer para disminuir reducir quitar esas arruguitas alrededor de los labios honestamente no la pasamos haciendo gesticulaciones moviendo la boca comiendo hablando y luego que somos mujeres todavía muchísimo más pero estos tips que te voy a dar te van a servir sí o sí en primer lugar amiga no fumes la fumadera acelera el proceso de envejecimiento de la piel en una manera dramática conforme vamos envejeciendo la boca se va haciendo hacia abajo así que es importante tener una sonrisa sutil aun cuando esté seria por ejemplo ahorita estoy seria ves se me empieza a caer el labio entonces lo que tengo que hacer es una sonrisa sutil ese sencillo gesto te va a ayudar con la ruida y así mismo te vas a sentir de mejor humor productos de skin care aquí te dejo estos dos que te van a funcionar de maravilla todos los productos de skin care que me aplicó en el rostro también me los aplicó en los labios excepto el retinol y los exfoliantes el ácido hialurónico los labios te va a ayudar en el corto plazo te da volumen te quita la arruguita y te hace ver más juvenil pero no te dejes engañar el efecto es temporal para algo más permanente requerimos los péptidos para ello llevo años usando este suero de la marca de ordinary que se llama argirelina este te va a ayudar a eliminar esas arruguitas tanto en la frente alrededor de los ojos y alrededor de los labios me encanta usarlo todos los días en la mañana y en la noche dispositivos dispositivo de micro corriente no face fix este pequeño dispositivo usa la micro corriente para ejercitar los músculos me encanta hacerlo para levantar mi labio y me da un efecto flip cada sesión es de dos minutos y lo único que necesitas es el gel conductor que puedes comprar en amazon esos que son para ultrasonido cosméticos te super recomiendo que adquieras lip glosses o labiales que contengan ácido hialurónico pues te van a ayudar a mantener ese efecto plump durante el día maybelline tiene uno que me encanta la verdad este es mi favorito cover girl también tiene el gloomy glossy gloss que está fenomenal también l'oreal tiene este que se llama plump el aceite labial de nyx también tiene ácido hialurónico y el tiene este otro que se llama hydrating core lip shine ahora si lo que quieres es algo dramático y al instante un lip filler o conocidos como los rellenos de ácido hialurónico pero eso sí ve con un profesional al rellenar los labios va a estirar la piel por así decirlo y esto va a hacer que tus arruguitas desaparezcan pero es importante que sigas una rutina de mantenimiento antes de irte a dormir usa un bálsamo para labios eso ayudará a que tu piel se suavice y te amanezcan unos labios lindos super recomendados los bálsamos labiales con protector solar si te gustó este vídeo por favor déjame aquí tu comentario tu like y suscríbete soy gaby mor y nos vemos para la próxima bye